Amigos, familia, sexo, escuela, amor, trabajo, vacaciones, música, noche, día. La vida no siempre es fácil, pero es la vida. ¡Viva la vida! Música feliz, Radio Feliz, Balearic Network. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Música feliz, Radio Feliz, Balearic Network. ¡Viva la vida! Música feliz, Radio Feliz, Balearic Network. 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 Chau, chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la vida! Solo en Balearic Network. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The energy of the music. Gracias. The energy of the music. Gracias por ver el video. You know, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Balear . Gracias. 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 Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.